Hola a todos, soy yo Viteri, bienvenidos al último video del año. El día de hoy quiero hacer un análisis de la pelea de Canelo Álvarez contra Smith. Quiero contarte cuáles fueron las tácticas que utilizó Canelo para ganar en esta pelea, qué es lo que le faltó a Canelo para poder terminar esta pelea y obviamente lo que Callum Smith pudo haber hecho para poder ganar a Canelo. Lo primero es empezar con la estrategia que utilizó Canelo en contra de Smith. Smith al ser un oponente más alto, que de hecho tenía 7 pulgadas y media de ventaja en contra de Canelo, Canelo utilizó una estrategia de cortar el ring, una estrategia bastante básica, bastante común en contra de un boxeador más alto, porque obviamente al cortarle el ring lo que haces es quitarle la posibilidad de moverse, le quitas las posibilidades al 50%. Por supuesto, cuando estás en el centro del ring tienes 360 grados para estarte moviendo, cuando te ponen contra las cuerdas tienes solo 180 grados para poderte mover y además al quitarle el alcance que tiene, Canelo tenía la ventaja para poder conectar mejores golpes y obviamente al estar con brazos más largos le quita esa posibilidad de hacerle daño a Canelo. Pero ahora quiero ver cuáles fueron las tácticas o los pasos pequeños para poder lograr esa estrategia de cortar el ring. La táctica número uno que utilizó Canelo es un juego de piernas minimalista. Conocemos el juego de piernas de Muhammad Ali, que es un juego más dinámico, el de Sugar Ray Loner, que saltan sobre las puntas de los pies, pero Canelo Álvarez utilizó un juego de piernas bastante básico, pero muy efectivo, manteniendo balance, pasos planos para simplemente mantenerse cortándole el ring a todo momento y además debemos tener en cuenta que cuando tú cortas el ring y estás entrando hacia tu oponente, tienes el riesgo de que obviamente te pueda frenar con un golpe. Y Canelo fue muy inteligente y muy precavido. Cada vez que Carlos Smith lanzaba golpes, hacía pequeños desplazamientos hacia atrás, como puedes ver, y eso neutralizaba cualquier ataque de su oponente. Así que además de estar presionando, siempre estaba precavido, con buen balance para poder desplazar hacia atrás, lo cual neutralizaba cualquier ataque de Carlos Smith. Así que el juego de piernas minimalista en este caso fue esencial para Canelo. La segunda táctica de Canelo para ganar a Smith fue utilizar un buen cabeceo. Como mencioné antes, al momento de acortar distancia existe el riesgo de que puedan conectarte golpes, por lo tanto tienes que cabecear, pero lo que hizo Canelo muy muy bien es conocer su distancia, saber hasta dónde llegan los golpes de Carlos Smith. Aún siendo él con más alcance, Canelo como puedes ver lo que hizo es simplemente un pull back hacia atrás y lo que hace es el gancho pasa, pero como mantiene balance, como hace un buen cabeceo, inmediatamente puede cabecear hacia adentro el jab, que eso es esencial. Tienes que poder cabecear y si mantienes un buen balance, eso te permite poder cabecear el otro golpe. Porque a diferencia, si te cometes el error de cabecear un golpe y pierdes balance, el segundo golpe ya no vas a poder cabecear y Canelo lo hizo perfecto. Mantuvo balance a todo momento, cabeceo perfecto. Además del cabeceo, pudimos ver cómo combina tan bien las defensas. En este caso vas a ver a Canelo Álvarez esquivando por dentro el jab, inmediatamente vuelve a esquivar el jab, pero por fuera, pero a la vez utiliza un perry. Entonces podemos ver cómo combina las defensas. Y como lo he dicho en anteriores videos, lo más importante para que una defensa sea sólida, es que no solo dependas de una. Como estamos viendo, puede desplazar hacia atrás para evitar los golpes, puede cabecear y combinar con un perry. Así que para hacer una defensa sólida como la de Canelo, tienes que poder combinar diferentes defensas. La tercera táctica es la utilización de los marcos y la combinación de golpes. Primero quiero hablar de los ganchos de izquierda que utiliza Canelo Álvarez, como lo hizo con Kovalev. Que como puedes ver, Canelo Álvarez lo jala completamente atrás. ¿Y por qué lo hace? Es para poder confundir a su oponente. Su oponente no va a saber si va a la cabeza o al cuerpo. Después de que acorte el ring, Canelo Álvarez empieza a combinar a su oponente Smith. Y cuando necesita la distancia correcta para seguir conectando golpes, utiliza un marco. Fíjate en el brazo izquierdo cómo lo estira para cegar también, conectar otros golpes, o para crear distancia y continuar golpeando a su oponente. Entonces sabe utilizar muy bien los marcos. Sabe cegar con los marcos y también sabe utilizar el marco para poder crear esa distancia y continuar golpeando a su oponente. La cuarta táctica de Canelo Álvarez es que al acortar distancia, al igual que lo hizo Gervonta Davis contra Leo Santa Cruz, utiliza una guardia alta. A todo aumento la guardia alta, pero aplica también el cambio de guardia. No en este caso el cambio de guardia zurdo, sino el cambio de guardia de la guardia alta a un shoulder roll. ¿Y para qué utiliza esto? Lo utiliza número uno como un contrapeso. Al hacer esto, tengo un contrapeso para poder esquivar. Y número dos, también es una finta. Si yo tengo moviendo mi brazo delantero, no sé por dónde va a venir el golpe. Es más, puedes ver incluso en este video cómo Canelo empieza a mover su brazo izquierdo en círculos y de esa manera esconde su jab. Así que Canelo Álvarez utilizó muy bien su guardia. Con guardia alta, un poco el shoulder roll, moviendo el brazo izquierdo. Y de esa manera fue difícil para Callum Smith saber cuándo venía el jab o cuándo iba a cortar distancia. ¿Qué pudo hacer Callum Smith para ganar la Canelo Álvarez? Número uno, igual que Canelo Álvarez utilizó una estrategia básica, que es cortar el ring, él también pudo haber utilizado una estrategia básica y mantener la distancia. ¿Y qué es lo que podía haber utilizado en tácticas o en técnicas? Número uno, los marcos. Utilizar el marco. Al tener más alcance, le podía mantener a Canelo a todo momento hacia atrás. Así como lo hizo Tyson Fury contra Deontay Wilder. Si no viste ese video, te recomiendo que vayas a verlo y entenderás de qué estoy hablando cuando utilizas el marco y no lo dejas entrar. Número dos, es utilizar los jabs y dobles jabs, estar utilizando los dobles jabs. Pero no jabs fuertes o no jabs que comprometan mucho peso, simplemente jabs que lo mantengan a la distancia. Y en caso de que Canelo logre esquivar el golpe, mantener el brazo y utilizar el marco. Eso hubiera sido esencial para que Canelo no pueda acortar el ring. Táctica número dos, evitar las cuerdas, por supuesto. Evitar que te puedan arrinconar. Y como puedes ver en este video, Carlos Smith le regala por completo a Canelo. Es más, Canelo no hace absolutamente nada. Carlos Smith va en línea recta caminando hacia atrás. Caminando hacia atrás, llega hasta las cuerdas. Canelo simplemente va y empieza a golpear. ¿Qué es lo que pudo haber utilizado Carlos Smith? Juego de piernas. Pudo haber utilizado un check hook para salir de las cuerdas. Pudo haber utilizado un pivot. Pudo haber utilizado pasos laterales. Incluso, si es que ya se sentía muy incómodo cuando estaba en las cuerdas, el clinch. La táctica número tres que pudo haber utilizado Carlos Smith en contra de Canelo. Para ganarle es combinaciones más largas. Normalmente aconsejo hacer combinaciones más cortas. Pero Canelo estaba cabeceando en el mismo lugar. Estaba jugando a la ruleta rusa. Fíjate en este clip cómo hace un pull back hacia atrás. Pasa el golpe. Luego se agacha el gancho. Pero si hubiera uno o dos golpes más, estaba completamente alineado a una derecha. Porque sus piernas seguían ahí. No rompió la línea de ataque. Así que combinaciones más largas hubieran hecho completamente la diferencia. Y además, las combinaciones que utilizaba Carlos Smith eran solo a la cabeza. Si te fijas, muchas de la defensa de Canelo defendía arriba levantando el brazo. Utilizaba el marco y giraba la cabeza. Y su cuerpo lo dejaba completamente expuesto. Así que combinaciones más largas y también golpear al cuerpo de Canelo. Táctica número cuatro que pudo haber utilizado Carlos Smith, incluso para mejorar aunque sea un poco, su ataque era utilizar su juego de piernas. No utilizó juego de piernas cuando la rinconaban contra las cuerdas. Pero tampoco cuando lanzaba golpes. Si te fijas, sus pies están plantados. Lanza golpes desde el mismo lugar. Incluso se sobreextiende. Sus piernas se mantienen en el mismo lugar. Lo que me hace pensar es que está acostumbrado al tener mayor alcance, que siempre les alcanza a sus oponentes al tener los brazos más largos y no utiliza su juego de piernas. A Canelo le regaló con un simple desplazamiento hacia atrás, ningún golpe llegaba. Si hubiera lanzado los golpes caminando, persiguiendo a Canelo, estoy seguro que podía alcanzar. Porque Canelo tampoco es que sea tan rápido con su juego de piernas. Obviamente, al cortar el ring, Canelo Álvarez lo que quiso hacer es terminar la pelea. Tratar de noquear a Carlos Smith. Pero ¿por qué no pudo terminar la pelea de Canelo Álvarez si se veía que gritaba con los golpes y sacaba con fuerza? Si te fijas, normalmente Canelo Álvarez, sus mejores golpes son de contragolpe. De hecho, fíjate con Miguel Cotto o con Julio César Chávez Jr. Muchos de los golpes más contundentes o más precisos siempre son después de un contragolpe. Con Carlos Smith, generalmente llegaba a las cuerdas. Él estaba con una guardia alta, se ponía guardia como tortuga. Y lo que hacía es lanzar golpes y muchos de ellos llegaban a los brazos, llegaban, incluso algunos ni siquiera lo topaban. Entonces, faltó precisión de Canelo Álvarez y faltó también manipular la guardia. Si ya lo tienes en esta posición, manipula la guardia, jala la guardia, muévelo, utiliza un ángulo, busca diferentes líneas. Porque la mayor parte de los golpes de la pelea fueron a los brazos y a los guantes. Y si también te fijas en sus ganchos de derecha, los lanzaba con fuerza, pero el punto de impacto es importantísimo para poder noquear. Si tú no llegas con los nudillos, no es lo mismo que si yo con la palma. Y muchos de los golpes de Canelo, si te fijas en la pelea, llegan con el pulgar o llegan con la palma, lo cual son manotazos, no son golpes. Así que eso fue lo que le faltó, precisión. Y tratar de manipular esa guardia, quizás un ángulo pequeño y paso lateral para encontrar nuevas líneas. Porque todo estaba llegando a los guantes. Son cuatro pilares importantes, como mencionado en otros videos, para que seas un gran, gran boxeador. La técnica, la parte física, la parte estratégica y la parte mental. Todo eso está en forma lineal para que puedas aprender en mis cursos en línea en viteriboxing.com. Así que te espero para empezar a entrenar. El boxeo se trata todo acerca de preguntas y respuestas. Yo tengo una estrategia, una táctica y quiero ver qué traes tú a cambio. Trato de acortar el ring, que es cuál táctica vas a tratar tú de utilizar para neutralizar mi táctica. Es un juego de ajedrez. Así como vimos en la pelea de Teófimo López con Lomachenko. Si no viste, ese video te recomiendo. Y vas a ver cómo se van adaptando de acuerdo a la pelea. Y cada uno tiene una respuesta a la pregunta de cada uno. Y eso es lo divertido. Esperemos que en este próximo año veamos a Canelo Álvarez pelear con Errol Spence Jr. o Terrence Crawford. Boxeadores que estoy 100% seguro van a tener respuestas contra todas esas tácticas que trae Canelo. Les deseo el mejor año. Les deseo muchas bendiciones. Nos vemos el próximo, la próxima semana para el primer video del año.